¡Vaya mierda, Fulgencia! ¡Vaya mierda, cabrón! ¡Vaya, no puedo con estos nervios! ¡Me está doliendo el corazón a mi vida! ¡Me cuento mi pecho! ¡Arden! Amigos, llegó el maldito día. Ya estamos en el estadio, ya estamos en nuestros lugares. Son las... Son las 6.18, falta una hora para que empiece. El Azteca todavía no está lleno, pero si de algo estoy segura es que todos los tigres ya están entrando poco a poco. Desde aquí los puedo ver, en este video me acompaña mi mamá, mi papá, o sea, va a ser un duelo muy interesante. Les voy a dar de una vez mi pronóstico. Está sonando el Vamos, América. Es que se escucha. Hablando de pronósticos, tengo dos pronósticos. Uno que me dice el corazón y es 2-1 tigres. Empieza anotando América, luego minuto 60, por ahí, gol de Lainez y después gol de Guignac. Anota su gol 200 aquí para darnos el título, para darnos la novena, para darnos el bicampeonato, amigos. Sigue soñando. Y hay otro más realista que dice que probablemente sea un 1-1-1 otra vez. Se reparten goles, vamos a la larga y penales. Y en penales, gana tigres. Esos son mis dos pronósticos. Estoy muy segura de que tigres puede hacer algo histórico el día de hoy. Va a estar buenísimo, amigos. Es el partido que hemos querido ver durante tantos años. Por fin se nos dio, cabrón. Pues nada, vamos a disfrutar más que nada. Ok, hablemos de porras. Obviamente el Estadio Azteca es una cosa impresionante. El Estadio Azteca lleno, literalmente retumba. Lo bueno es que nada más se sabe la de vamos a América. Entonces de ahí no van a salir. Estoy con mi mamá, vamos a ver qué piensa ella. Que nos dé su pronóstico. ¿Cuál es tu pronóstico, madre? Buenas tardes, mi pronóstico es 2-1. Favor a América, obviamente, ¿no? O sea, vamos a ganar. Interesante. Dio el mismo que yo, pero evidentemente a favor de la América. Ahora preguntémosle a mi papá. Papá, pronóstico. Pues yo estoy confiando en que se los mandamos de vueltas a Nico con la novena. Porque yo creo que es un 1-1 y en penales el patón nos vuelve a dar otro título. Ya salió Onigos. ¡Suscríbete al Estadio Azteca! ¡Suscríbete al Estadio Azteca! ¡Abucheos! Siguen los abucheos en plena final a Miguel Ayun, directiva de la América. ¡Entiéndelo! ¡No lo quieren! ¡Gracias! ¡Amor! ¡Gracias! Amonestaron a Igor Puto remate de Guignac, no mames amor Minuto 9, pasó al ladito de la portería cabrón Brasil le metió un vergaso A la barrera ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena la Inés! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Estás corrido! ¡Sí! ¡Bien cabrón! ¡Bien! 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 ¡Bien André! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos llegadas! ¡Ah! ¡Vete a la verga! ¡Bien! ¡Oh cabrón! ¡Aquí! ¡Enseñale quién! ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Árbitro justo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bele! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Un papis! ¡Un papis! ¡Dale, patrón! ¡Ven la campeón! ¡Dale! ¡Dale! ¡No tendría venido! ¡No tendría venido! ¡Híjole! 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 ¡Ya lo había marcado! A mi hermano le va a dar algo Sí Sí Sí, 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 sí 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 Pasó, se mamó, se mamó, se mamó. Amarillas de Tigres y Amarillas de la América por sacar antes de que el árbitro dijera. Lo amonestaron a Carioca otra vez, cabrón. Me lleva la verga, güey. Yo ya no puedo con estos nervios, güey. Me está doliendo el corazón, amigos. Siento mi pecho arder. Cuando balón, cuando balón. Cuando Nahuel trae el balón, todos de que... Oigan, y vean esto. Vean quién está en el palco de al lado. Creo que se rayó mi cámara, esperen. Nada más y nada menos que Chequito Pérez, amigos. Apoyando a las águilas. Apoyando a las águilas. Empeche, las pinches dudas que... Por eso... ¡No! 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 ¡Me cagué, me 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 cagué. ¿Qué se hizo? Las luces, ¿no? Es que salieron los juguetes. Ya no habían echado los juguetes. Partido para cualquiera. No me gustarían los penales. La verdad es que siento que sí podríamos tener desventaja en penales, pero... Pero confíen que el América va a sacar el gol. La que sacó el patón es increíble, la que falló Quiñones. ¡Uff! ¡Hasta los juguetes salieron! ¡Hasta los juguetes salieron! Oigan, está de locura esto. ¡Bleh! Yo ya no puedo hablar. Sinceramente ya estoy muy nerviosa. Ahorita está Mario Bautista en el show del medio tiempo. Y pues nada, amigos. Todos le están pidiendo fotos a Checo Pérez. Partido para cualquiera. No me gustarían los penales. Entonces, la verdad es que siento que sí podríamos tener desventaja en penales, pero... Pero confíen que el América va a sacar el gol. La que sacó el patón es increíble. Y la que falló Quiñones... ¡Uff! ¡Hasta los juguetes salieron! ¡Hasta los juguetes salieron! ¡Hasta los juguetes salieron! Oigan, está de locura esto. ¡Bleh! Yo ya no puedo hablar. Sinceramente ya estoy muy nerviosa. Ahorita está Mario Bautista en el show del medio tiempo. Y pues nada, amigos. Todos le están pidiendo fotos a Checo Pérez. Comienza el segundo tiempo. ¡No mames! La mierda. Relájense, cabrón. ¡Actor! ¡Váctor! ¡Actor! Apuesto Diego Barney. Sincero, não apuesto Diego Barney. Tomá dours magazine. Porra quando o coxas, é perfeito! Yardín está brillando como si Chepitubo, cabrón. 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 Yardín está brillando como si Chepitubo. Yardín está brillando como si Chepitubo. Yardín está brillando como si Chepitubo, cabrón. que caiga el gol de ultimo minuto del muñeco anotas el gol 200 y levantemos juntos la copa la novena que están pidiendo fuera de lugar pero según yo si es gol un tiro libre para tigres un saludo ¡Fuera! Lessardos en la�� arteries ¡Fuera fuera fuera fuera! ¡Fuera! ¡Fuera fuera! ¡Fuera fuera fuera fuera! ¡Vamos! ¡Haz tiempo! ¡Haz tiempo, patrón! ¡Haz tiempo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te amo, Nahuel! ¡A ti te perdonamos todo, cabrón! ¡No hay larga! Uno, ¿sab了? ¡Fuera! 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 es que nueve jugadores está un poco imposible de hablar ahorita no, tengo palabras pero pues desde con jugadores menos es imposible no, amigo, yo ya clavó y ya va a terminar el primer tiempo de los extras yo creo que el error principal es de Siboldi al sacar a Diego y a Córdoba de ahí el equipo valió madres o sea Raimundo comete ese error lo de Nahuel ¿qué les digo? es falta a final de cuentas amarilla y amarilla y pues nada Tigres equivoca era partido de un error y el error fue de Tigres lamentablemente que no 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 ¡Gracias! La 14, la 14, ponemos a nosotros la 14. Gracias América, te amo. Es parte de mi corazón y de mi vida. ¡Mi pedo! ¿Qué es esto cabrón? A veces se gana, a veces se pierde. Y hoy más que nunca te amo tigre. Si te amo en las buenas, ca mar radiation peor. ¡Gracias! Pulsaron a Quiñones, vayasme el puto cabrón. Era nuestra y la dejamos ir. Pues amigos, no sé qué decirles. Me gustaría encontrar las palabras en estos momentos para poderles expresar lo que siento. Son sentimientos muy encontrados. Creo que el partido fue un partidazo hasta que pasaron los cambios. El sacar a Lainez y a Córdoba. De ahí viene todo el descontrol de Tigres. Ya no hubo llegadas. Se notó que nos perjudicaron esos cambios. Cambios que hizo Siboldi. Siboldi y agradecerte por todo. Los errores pasan. Este partido era a ver quién cometía primero el error. Lo cometió Tigres. El primer error fueron los cambios. Después lo de Fulgencio nos mató. Y lo de Nahuel ni hablar. Si teníamos la esperanza de estar en los penales, desaparecieron. Pero bueno, felicitar a todos los americanistas. Creo que hicieron una excelente temporada. Disfrútenlo. Se lo merecen. Y pues nada. Tigre a morir. Y si amo a Tigres en las buenas, te adoro en las malas también. Con la frente en alto y de este barco no se baja nadie. Nadie. Nos vemos en la siguiente temporada, amigos. Fue bonito mi enterasurón. ¡Gol! 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 Mi mamá está muy feliz en estos momentos. La amo con toda mi alma, pero... Se hace la América. Por Dios. No. Ganamos, sin embargo. Así es. Pero bien jugado. Es duro. Obviamente es duro, ¿no? Lo teníamos en nuestras manos. Pero como les dije, frente en alto. Evidentemente la América no pudo mientras los 11 jugadores de Tigres estuvieron en la cancha Hasta que le expulsaron a uno fue cuando la América padeció Y yo se los dije, el partido era de quien cometiera el error El error lo cometió Tigres y la América aprovechó Se dice y no pasa nada Grande Tigres, le están haciendo el pasillo los jugadores de la América Una abuela agradece, felicita a Quiñones, felicita a todos Esto es fútbol amigos Fútbol en su máxima expresión y me voy feliz y me voy contenta Bueno no, la neta no me voy feliz Me hubiera gustado que fuera diferente pero así es el fútbol amigos Habrá revanchas y como hay buenas hay bajas Lo importante es nunca bajarse de este barco amigos Amigos, Fulgencio salió llorando Fulgencio sale entre lágrimas amigos Y obviamente me duele, digo, es jugador de Tigres pero La cagó güey, o sea No hay forma güey, la cagaste y ya Sí, fue agorri ¿Cuál es la vez que este, Quiñones no le dejaron hacer nada? ¿Ahorita no se luchan o no? Es que no, o sea, el partido de ida y el partido de vuelta era de errores Error de Tigres, cometieron el penal, allá Penal para la América Ahorita iban 0-0 al minuto 70 Era un error Y lo aproveché en América Sí, porque al final el fin no se había llegado Hubiera sido totalmente diferente No hubiera sido totalmente diferente Música Vuelo Fui ¡Vuelo! 박a ¡Vuelo! ¡Vuelo! Fuor ¡Vuelo! Fui 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 La América es una temporada En cosas curiosas del día de hoy Están subiendo un iPhone en una bandeja ¿Cómo terminará? ¡Aviéntalo, Perchus Wood! ¡El iPhone! ¡Se salvó al iPhone! ¡No, mami! Este es el mejor día de mi vida Quiero agradecer a toda la mierda que se fue en mi vida Para estar en este momento ¡Pierde Tigres, pierde mi familia! ¡Pierde Tigres, pierde mi familia! ¡Gracias! ¡Mira, mamá! ¡Qué hermoso! Este azul Nike, que está ahí arriba Y este Igor ¡Igor se va a pasar! ¡Se va a pasar, Igor! Y a un par de rayos que ya se convirtieron en americanistas Oigan, pues nada Este... Les voy a dejar mis redes sociales Para que me sigan Estamos a nada de llegar a los 100 mil seguidores Y evidentemente Cuando lleguemos a los 100 mil seguidores Les voy a regalar algo Por todo su amor Y cariño Ya vamos saliendo Yo, pues... La meta Me vale madre Es que me volteen a ver Y que me mente la madre Este... De Tigres toda la vida Y es bueno... Saber que... Fue un error de Tigres A final de cuentas, ¿no? ¿Qué hubiera sido Si hubiéramos seguido con 11 jugadores? La historia hubiera cambiado ¿Qué hubiera sido Si aguantábamos esos tiempos extra Y llegábamos a los penales con Patón? De modo... Felicidades a todos los americanistas En gran parte de mi familia Que... Se viene una buena... Se viene una buena... Carrilla, ¿no? Para todos los tígeres Pero pues no importa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!